El niño nació en el monte donde su mamá lo arrulla. En la ficción, así nació el personaje animado cubano más popular de todos los tiempos. ¿Y a ti qué te pasa, Beli Roja? A Mirna, estoy traduciéndolo. En el combate, enérgico y vivaz, a las balas del pecho siempre irá.